Este programa es presentado por Casa Design Furniture, Cardali Group Miami. Conviértete en profesional con Urbe University. Roast Gold, tu joyería de confianza. Irenco Auto Sales, La Ceiba Tire Shop, Metro by T-Mobile y su tienda en el Doral. J.H. Carnenvara, La Llanera, en sus locaciones Kendal, Doral y Weston. Y arranco el barrete. Marte dice, ni te casas, ni te embarques, ni de tu familia te apartes. Así mismo es. Pero le voy a decir algo, váyase a buscar su disfraz. Porque bueno, ya las fiestas comienzan este fin de semana. Este viernes tenemos fiesta. Tenemos fiesta acá en Chiqui Mucho Más preparada para todos ustedes. Pero también quiero comentarles que estamos muy agradecidos de todos sus comentarios, de todas sus preguntas. Y por supuesto, las personas que dicen, profesor, no estoy en Colombia, no estoy en Perú, no estoy en Panamá, no estoy en los Estados Unidos. ¿Cómo los puedo ver? Muy fácil. Descarguen la aplicación EBTB Plus y pueden ver nuestra programación en vivo o on demand. Claro que sí. Recuerda siempre que tenemos una manera fácil de comunicarnos a través de nuestro email. Anótalo ahí porque seguro vas a querer preguntar el día de hoy. Cositas a nuestra querida coach espiritual, Amar Zahara. Es chicaldía arroba ebtb.online. Y espérame, si tienes el teléfono en la mano facilito por WhatsApp a través de nuestro teléfono que es el 786-406-2831. Y para todos los que quieran estar informados, recuerden nuestra página web www.ebtb.online, donde tienen noticias. Segundo, segundo, minuto, minuto, hora a hora de lo que ocurre en Venezuela y en el mundo. Pues precisamente allí vas a encontrar las cosas de las que te quiero hablar ahora, porque comienza, comienza ya todo lo que la gente está cuchicheando. Y lo primero es precisamente lo que sucedió con nuestro querido Daniel Sarco. Estamos muy felices y orgullosos porque definitivamente el recibimiento que recibió Daniel Sarco representa la calidad y la celebración de nosotros los venezolanos. Y es que regresó precisamente a Venezuela y fue recibido en el estado sur de Maracaibo. Miren estas imágenes. Entre lágrimas y gaitas, así fue recibido Daniel Sarco en el aeropuerto de La Chinita. El animador venezolano Daniel Sarco regresó este lunes a Venezuela después de varios años sin pisar el país. El presentador fue recibido con gaitas en el aeropuerto internacional de La Chinita, en el estado Zulia, por supuesto, y no pudo aguantar la emoción. Así que definitivamente él representa el calor, el sabor, esa emocionalidad que tiene el maracucho, que tiene el zuliano. Y qué bonito que haya sido recibido de esta manera por su pueblo, por su gente, con tanto cariño, con tantas demostraciones de lo que es ser zuliano. Ay, uno ve estas cosas de verdad y se le empiega el harapo, claro. Claro, porque la gente de uno y el país de uno no es como eso. Así es, definitivamente. No es como eso. Pero bueno, como le estaba contando el chisme ya cuando estábamos comenzando, Taylor Swift comienza ahora con una nueva producción. Viene con disco nuevo, se llama Midnight. Y ya sacó su primer video. Mírenlo bien, porque Laura Dern y las hermanas Jaime Indita Bountis están en este video que es como de Cinderella. Y la verdad lo reveló anoche tarde. Y déjenme decirle que ya lleva millones de millones de reproducciones. Esto está súper interesante. Además, ella dijo en una entrevista que, bueno, después de cuatro años que no ha hecho tour, probablemente esté de gira otra vez en los escenarios. Y la pregunta es, ¿irá a Venezuela? ¿Será que pisa el suelo venezolano? Bueno, muchachos, como ahora depende si le gusta a la gente el régimen o no, porque usted le puede poner la tranca. Uno no sabe. ¿Usted quiere que vaya a Venezuela? Díganos a través de las redes. Y bueno, cambiando de tema, al menos 162 familias venezolanas han sido afectadas, obviamente, con las lluvias. Y quiero mostrarles esta noticia y compartir con ustedes lo que está ocurriendo. Porque es muy triste definitivamente para nosotros los venezolanos. Y es que les cuento que por lo menos, hay que estar claro que por lo menos hay muchísimas, muchísimas áreas que han sido afectadas desde el 23 de enero. Y en muchas ciudades del país, al menos 162 familias de la parroca 23 de enero resultaron afectadas por las lluvias. Esto aconteció hace muy poco y estamos muy atentos y próximamente tendrán más información. Pues ya lo saben que en Venezuela, lamentablemente, en distintas localidades, en Mérida, en Tejerías, en distintos lugares, hemos visto el desastre que ha causado las aguas. Y lamentablemente, en esta oportunidad, vimos derrumbarse distintas casas en este sector. Así es, lamentable. Es muy triste. Necesitamos que todos nos toquemos el corazón y tratemos de ayudar a nuestros hermanos que ahora más que nunca lo necesitan. Así es, definitivamente. ¡Ey! Bueno, bueno. Pero bueno, ahí precisamente estamos. Ahí estamos viendo algunas imágenes. Impactante ver las imágenes. Yo, la verdad, quedé mudo sin palabras al darnos cuenta que esta onda tropical número 46 que avanza por el territorio nacional generando gran nubosidad y fuertes precipitaciones con descargas eléctricas. Se han traído todas estas consecuencias en nuestro país y la verdad es que estamos bastante preocupados por todo lo que ha ocurrido. Es realmente impactante, qué lamentable la situación que se vive en Venezuela con las lluvias y obviamente la prevención es una de las cosas más importantes. Y ojalá el régimen pueda tomar medidas de protección a nuestra ciudadanía en situaciones como estas que son tan necesarias. Así es. Y cambiando también la energía de esta noticia que nos arruga el corazón, vamos a hablar de algo que pasó. Y es que Doxis, Arcángel y Yandel se unen con una orquesta. Mi gente, vean esta noticia, porque la verdad es que estaba que no nos la esperábamos. Así que díganos ustedes qué tal le parece esta combinación Arcángel y Yandel junto con la orquesta sinfónica. ¿Cómo sonará eso? Maravilloso. Yo me imagino obviamente que ustedes quieren dejar sus comentarios en nuestro canal de YouTube. En este momento, dejen sus comentarios. ¿Qué opinan de esta unión? Ey, pero hay otro escándalo en el mundo artístico. Ay, ya te voy a decir, ya te voy a decir, porque un caballero se equivocó y se acercó a quien no debía. Y le dijo, epa, ¿cuánto cobras tú por la noche? Ay, tutú. ¡Oh! Miren esta nota. Pues así es, resulta que Mia Khalifa demuestra con incluso capturas de pantalla donde Lil Pump se va con, o sea, habla con ella y le dice, amiga, ¿cuánto cobró usted la noche? Qué complicado estuvo eso. Y tiene pruebas, tiene pruebas. La verdad que quedamos impactados porque en los mensajes una de las cosas más importantes, más características, o sea, las cosas que más me llamó la atención que le dice, no, gracias, yo estoy bien del carácter de mi desarrollo en este momento. O sea, habría que obviamente, pero sí hubo una cosa. Bueno, el caso es que no es lo mismo. Yo no quiero leerlo porque me parece como que afirmar algo. No es lo mismo decir que mostrar. Ella mostró y eso está complicado, mi gente. Delicadísimo. ¿Tú sabes que es delicado también con estas lluvias andar sin frenos? Sin frenos o la liga de frenos o no hacerle el servicio al auto porque viene la temporada de lluvia y frío. Eso está complicado, complicado, pero ya va. Te voy a contar, lleva tu carrito directamente con la gente de la Ceiba Tire Shop, que son mis amigos donde te recomiendo que lleves tu carrito porque te lo van a mantener, te lo van a poner chévere, lo van a dejar, bueno, teniéndolo en óptimas condiciones, además, vas a poder ahorrar. Y recuerda que somos especialistas en mecánica ligera, podemos buscarte los rines, los accesorios y si los quieres enviar a Venezuela, también te podemos ayudar con eso. Cuando vayas te vamos a dar un sticker como el que está en pantalla, ya va a ver, es temero. Es temero. Y cuando vuelvas, si lo tienes en un lugar visible, va a representar para ti un descuento porque valoramos ser parte de tu equipo de confianza. Son mis amigos de la Ceiba Tire Shop. Son una maravilla además, pero mira, ya va, lo de Carrie Perry, tú tienes los ojos como ella, tú tienes ese poder. Bueno, yo puedo hacer ciertas cosas, pero eso me preocupó porque pareciera ser un problema neurológico. Miren esto que tiene las redes hablando. ¿Vieron sus ojitos? Así es. A ver. La verdad, yo quedé bastante impactado porque se nota que además ella como que logra ordenarle al cerebro el control o no de esa parte muscular. Igual como analista de lenguaje corporal, hablaré con algunos neurólogos y colegas también de neurolingüística para saber qué tipo de músculo se puede controlar para hacer este tipo de gestos. Es que, bueno, no sé, será una pestaña, una pestaña que... ¿Eléctrica? No, bueno, no sé, a lo mejor le molestaba una pestaña. ¿Tendrá imán? Es que es muy difícil identificarlo, la verdad que sí. Diga usted qué le parece dentro de nuestras redes. Y con eso nos vamos a un corte comercial y regresamos con Chic. Y mucho más y las predicciones de Amarsara. Ya venimos. Ay, Dios mío.